lo que seguro es que ya volvió Margot. La sonrisa del diablo. No, ya fue la sonrisa del diablo. ¿No sabes cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Fíjate, el combate. Una telenovela protagonizada por Ignacio López Tarso, que era la telenovela didáctica, con Laurita Flores. ¡Qué horror! Una porquería, sí. Era un horror. Pero por lo menos era didáctica la telenovela. Sí, había telenovelas didácticas. No, algunas, fíjate que sirvieron por lo menos para el control natal. Había algunas. Algunas interesantes que eso me hubiera sabido. El control natal sí servía mucho a López Tarso porque... Pues sí, es un anti-erógeno. ¡Exacto! Bueno, pero te voy a... ¿Quiere tener sexo? Sale López Tarso en la tele y se te quita. ¡Te inhibe! A ver, esta telenovela pasaba en la tarde, era didáctica, y fue el debut actoral de una primerísima actriz llamada Laura Flores. ¿Y es Fausto? Fausto, es que a Fausto lo tengo ahorita vomitado, es el combate, y Fausto te odio. ¡Fausto! Alias, el combate, ¿estás bien? Bien, todo bien, todo bien. Yo no lo odio, yo lo quiero. ¿Clavia Silva? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, Claudia Silva. Y... ¡Abelina Lesper! ¡Bravo, que ya lo oyeron! Sí, ya lo oyeron, pero ¿qué tal que decían? Ay, ¿quién es? ¿Será? ¿Será o no será? Es que atrás del micrófono, que es así, este... Es que el micrófono... Estamos en una cabina, este, provisional, pero me está gustando esta cabina provisional. No está mal. Está, it's cozy. Sí. Nos peleamos más, por eso yo tengo ahorita odiado a Fausto, porque ahora estamos muy cercas, como diría Cristian Castro. Entonces, es que, es que sí está... Está como para... Genera calor humano. Genera calor humano. Es calor que es que... Pero no quieres que pongamos el aire. No, gracias. ¿Cómo no? No. ¿Ves? Me imaginé. Oigan, una cosa que quiero decir nada más, les... Bueno, para la gente que vaya al teatro mañana, un acto de Dios, perdón, quiero echar mi gol. Hoy, hoy, en Ticketmaster hay promoción dos por uno. Ajá. Para todas las funciones, es una tradición en Ticketmaster y varias obras estamos en esa, este, promoción. Sí, sí. Entonces, compras un boleto y puedes tener dos. Para la función de viernes, mañana, sábado, que son dos funciones, o domingo, para ver un acto de Dios y que rían, aprendan, gocen y se den cuenta por qué odio a Fausto en este momento. Muy bien. Yo me llamo Sergio Zurita, entonces dispara, Margot, dispara. Avelina, bueno, el día de ayer platicábamos del manifiesto. Ajá. Y, bueno, el manifiesto que sacaron aproximadamente cien artistas, no sé si todas son mujeres, pero en Francia sacaron un, un, un... Pues una muy famosa escritora, Katrin Millet. Nunca la he leído, es, 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 es fantástica. Eh, de R.M. ¿Eh? Su libro, M. M. Ajá. Y es, 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 es... Pues es una, es un... Digamos que es una, una narración sexualmente explícita. Ajá. De la sexualidad femenina. Eso, eso suena, eso suena bien, y no lo digo en plan de, ay, eso suena bien porno, no. Suena, suena interesante. No, porque si lo dijiste en ese plano, Lola, es mejor vas e indagas en otro tipo de campos. Ajá, exacto. Pero, pero... Parece que compras el libro vaquero. No, 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 es más fácil andar ahí haciendo otro tipo de cosas, es lo más económico. Otra vez el nombre de la autora, por favor. Katrin Millet. Katrin Millet. Y el libro se llama M. Ah, el diario de M. El diario de M. Es que estamos, vamos a hablar, bueno, un poco para contextualizar más, acuérdense, Harvey Weinstein resulta que es un depredador sexual, entonces todo esto desata... Resulta que le hacen la, la, la campaña de depredador sexual. O sea, le tocó la lotería que fuera a él. Le tocó la lotería porque seguramente perdió poder, pero bueno. Entonces, a partir de ahí se desarrolla todo un movimiento, principalmente, encabezado por mujeres, donde concluye de alguna manera un primer tramo en la entrega de los Golden Globes que lo convierten a este programa en un funeral. Donde vemos, este, que poco menos que te das, ves a los hombres amedrentados y, este, y dices, bueno, ahora si le digo a una mujer qué guapa voy a acabar en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, me van a dejar de hablar todas mis amistades, me van a quedar sin trabajo. Y en respuesta, al día siguiente, Le Monde publica un manifiesto encabezado, este manifiesto por firmas de la talla de gente como Catherine Deneuve y otras francesas muy inteligentes donde dicen varias cosas interesantes de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Ajá. Entonces, ellas hablan de esto de que no debe, de que, por ejemplo, andando detrás de alguien, filtrear, este, no debe ser llamado acoso. Sí. Y, 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 ¿dónde está? ¿Tú qué opinas? ¿Tú les, tú les das la, tú les das la razón a las francesas? Mira. O, 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 o es más complejo que eso? Yo, no, no, yo creo que la sociedad es infinitamente más simple de lo que parece. Ajá. Yo creo que, yo, yo creo que estamos complejizados, este, artificialmente. Mira, es, eh, por un lado hay una cosa que es muy cierta, que sí nos hemos vuelto puritanos. Sí. Yo creo que sí, eso es cierto, que nos hemos vuelto puritanos y que ese puritanismo es justamente para esconder que atrás hay una gran degradación que no se quiere afrontar. El acoso sí tiene una frontera muy, muy simple. Si, si ceder a las peticiones sexuales de alguien, este, implica un intercambio por el cual tú tienes que ceder tu trabajo o tu bienestar o, o influir en tu profesión, si hay acoso. Ajá. O sea, punto. Sí. O sea, ahí no hay de otra, ahí no hay de otra. Si a cambio debes de dar algo que, algo más que tu cuerpo, este, que debe, deben influenciar ahí con, con tu desarrollo profesional y no vayamos así a las esferas hiper glamorosas de, de Hollywood. Ajá. Los sindicatos de los maestros. Que te cuenten las maestras lo que es que les den una plaza permanente. No, la, la papelería de la esquina, ¿puede ser en serio? No, es que te veras que te cuente una maestra. Tal cual, en todo lado, sí. La maestra, aquí el sindicato de maestros porque es de las áreas más corruptas de nuestra sociedad, hay que decirlo, la educación está en manos de, de verdaderos gángsters. Ajá. Este, que nos digan lo que a una, a una chica de provincia que tiene su carrera normalista y tal, le cuesta, este, que le den una plaza permanente. O sea, al margen de que les cuesta ir de acarrados y de, y, y a botear y hacer todos los, los, los actos delictivos que tienen que hacer. Además de eso, o sea, hay que ceder a los requerimientos, este, sexuales de, de, del sindicato. Sí. Entonces, ya olvídate tú del glamour. Eso sí es acoso, eso es definitivo. Oye, pero, te, tenemos, el otro día platicamos aquí en el programa que, en primer lugar, tiene que partir de, si la persona, si a ti te gusta la persona, y, y además de que te gusta, resulta que, obtienes una plaza como maestro, obtienes un papel en una telenovela, o te vuelves la conductora del noticiero, etcétera, ahí, ya no hay acoso, porque la persona te gusta y además te da beneficios. Tiene que partir de que a ti la persona no te gusta, ¿no? Tiene que partir de que te sientas obligado. Que te sientas obligado. Ok. Punto, o sea, no es una cuestión de gustos, que te sientas obligado. Exactamente. O sea, cuando, cuando no te sientes obligado, cuando, este, si implica un, un gusto, una oportunidad, un placer, o simple curiosidad, acceder a eso, o ganas de tener poder, o sea, cuando ya también de tu parte eres un trepador, y dices, bueno, si, si aflojo, este, recibo tales beneficios, entonces, si hay ahí una, que eso es bien importante. Yo decía que muchos de los que se hicieron de negro ayer, perdón, el, el, el domingo, la entrega de los globos de oro, y muchos y muchas, las habrán dado gustosos, no porque la persona en cuestión les agradara, sino por lo que iban a obtener, porque hay gente con un estómago, que dices, qué cosa, ¿no? Bueno, y que obtuvieron beneficios, y que ahora están señalando, porque los seres humanos somos, en verdad, quite peculiar. Y, y, y hay que ver una cosa, que estaban los hombres, o sea, están los hombres muy aterrados, y no sé qué, y, y por qué los hombres no denuncian acoso, a mí no me vas a decir que Brad Pitt llegó ahí tan gratuitamente, o sea, no, de verdad, de verdad, sabes, sabes lo que, lo, también por lo que pasan muchísimos hombres, los únicos que denuncian acoso literalmente son los monaguillos, de verdad, y no les creen, o sea, los únicos hombres denunciados por acoso homosexual, es, es la jerarquía católica, ¿por qué, por ejemplo, en esas, en esas áreas no se desarrolla, no se, no se, no se denuncia el acoso homosexual? Ajá. ¿Por qué no se, por qué no se, se dice? ¿Sabes por qué no se, no se dice, te voy a platicar, porque te lo digo yo como homosexual, me imagino que porque muchos de estos que las tuvieron que dar, o que las dieron, ahora sí que haciendo de tripas corazón, sin ser gays, pues tendrían que aceptar que en algún momento tuvieron estas prácticas, y porque además resulta que el que cayó de la gracia de poder es Harvey Weinstein, que casualmente le gustaban las mujeres, este hombre cayó de la gracia, no es porque, no es porque fue un delincuente. Spacey. Ok, sí, pero, pero, Kevin Spacey acosó a tres, cuatro, siete, no, no, este treinta años de acosar, y además, porque seguramente los homosexuales poderosos de Hollywood siguen siendo poderosos, al igual que la red de pederastas que hay en Hollywood, tampoco ha pasado al respecto, porque seguramente los, los capitanes de eso siguen en el poder, acuérdate que es un asunto de poder, Avelina. Totalmente. Y que coincide con una situación espeluznante que han vivido millones de mujeres por años, y que entonces también, a todo esto hay también una, una causa legítima, que es, yo no por ser mujer van a abusar de mí, esa es la causa legítima. Esa es una causa legítima, esa es una causa legítima y es cuando hay que diferenciar. Entonces, dices, bueno, si, si esto implica una presión por la cual yo voy a perder algo de mi seguridad, como puede ser mi trabajo, como puede ser este, mi, mi educación, o lo que sea, si no cedo, eso, entonces, te digo, eso es, eso es irreversible, eso es un claro acoso. Ahora, lo que yo sí veo en la razón de este manifiesto, y es que sí nos hemos vuelto puritanos. Eso es la verdad, o sea, verdaderamente ya estamos entrando en una, en una fase de negación de que los seres humanos somos seres sensuales, somos seres sensuales, y somos seres que tenemos claras necesidades emocionales, este, afectivas, este, físicas, y que para eso vivimos en pareja. O sea, ya llegar a ese nivel de puritanismo, entonces, ¿qué vamos a estar justificando en un momento dado? Que nos, nos, nos tapemos todos con burka para no estar provocando a, a no sé quién, porque, porque además, es ya, ya, eh, pareciera ser que la sexualidad humana es un, es un impulso delictivo, es un impulso criminal. Sí, claro. Y no lo es. Sí, hay una, hay una foto que circula, que, que me inquieta muchísimo, va una pareja, pasa una mujer súper atractiva, y el hombre le voltea a ver las nalgas. Eso se llama, este, eso se llama naturaleza humana, es decir, la, 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 la psicología evolutiva sostiene que uno está hecho para reproducirse, tienes, estás programado como, como ser humano para reproducirte, y si ves a una persona atractiva, voltearás a verla. Eso no quiere decir, y no sé si has visto la foto, este, circula muchísimo. Sí, eso es una, eso es una foto que se hace mucho desde los años treinta. Sí, pero. O sea, la repiten constantemente con distintas circunstancias. Ah, pues, me parece muy vil, porque que el tipo le volteaba el trasero a una mujer guapísima, no quiere decir que le sea infiel a la mujer con la que va, y que no la ame. No, mira, hay, hay, bueno, la fotografía no es una, no es una, o sea, la manifestación esta no es una situación, digamos, como de muy buen gusto, ¿no? Ninguna mujer te gusta que alguien esté volteando, te choca. Sí, pero. Sí, pero lo que, pero no es un delito. Pero no es un delito. No es un delito. Exacto. No es un delito. O sea, es una situación de mal gusto, pero no es un delito. Sí, es que. Y no es una cosa perseguible. Exacto. O sea, ese, ese, yo creo que esas son las sutilezas que ya estamos perdiendo. Oye, Averina, además, ya equiparaban, equiparaban, le toqué una nalga a la violé, o sea, para estas mujeres parecería, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, que, que alguien que no está bien, te toque una nalga, es igual a violarte y amarrarte y secuestrarte, según esto que nos están compartiendo, que nos, ¿sabes a qué nos lleva? O sea, por Dios, yo que soy gay, ya no quiero voltear a ver a las mujeres, no vayan a pensar que las estoy acosando, en serio, ¡por Dios! Sí, 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 sí. Es que, es que se está desatando un, un puritanismo muy fuerte, miren, simplemente, en las clases de yoga, ya en Estados Unidos, ya se, se, se está convirtiendo en un tabú, este, acercarte y tocar a los alumnos. Mientras antes era una cosa muy familiar de que los maestros siempre, yo toco constantemente intensivos allá, y los maestros siempre te advierten un poco, ¿no? Este, voy a tocar, este, me permites tocar, no sé qué, ahorita ya les da pánico. Ajá. O sea, ya les da pánico acercarse con la gente. Y cómo te corrigen la postura, te la tienen que corregir, ¿no? Ajá, exactamente, y, y ya sucedió, por ejemplo, que en un ashram, que en, que en, en, en Manhattan es muy respetado, que es el, el de, el de Yivamukti, hubo una demanda de una chica hacia una profesora, hacia una instructora. Ajá. Porque decía que la, que la, que la, que la tocaba, que la perseguía, que la, no sé qué. No demandaron a, a director de la, del, del, de la compañía de ballet de, de, de Nueva York, este, una, que por acoso sexual, ok, eso estoy de acuerdo, pero también por tratar con rigor a los alumnos, es decir, si en el ballet no hay rigor, pues, entonces, ¿qué? Ay, bueno, o sea, entonces, pero estamos cayendo en un puritanismo y en, somos de una hipersensibilidad, entonces, esa hipersensibilidad combinada con el puritanismo nos está llevando a dónde. ¿Sabes qué, Horacio? Nos está llevando a una cosa muy peligrosa, al aislamiento, es a lo que voy, están generando que, entonces, ¿con quién vas a tener relaciones y con quién te vas a sentir, querido? Con tu computadora, ¿no? Ajá. Con tu teléfono. ¿Por qué? Porque tu teléfono, pues, es un, es un, es, es completamente aséptico y no te va. A denunciar. Y mientras puedas ver exactamente cualquier cantidad de horrores en tu teléfono, entonces no vas a tener ese, el, el, literalmente el contacto humano de que, que es más riesgoso, que, más riesgoso en el sentido de que, pues, nunca terminas de conocer una persona, ¿no? Sí. Y que esa es la aventura, además. Yo creo que nos están obligando a aislarnos y a convertirnos en seres completamente intolerantes y egoístas. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, este, vamos a seguir adentrándonos en esto. Vamos a un corte, está aquí Abelina Lesper, Dispara Margot, Dispara. Estás escuchando Dispara Margot, Dispara, en MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja, y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, está aquí con nosotros Abelina Lesper. Abelina, estabas hablando de que, como dicen las mujeres francesas que escribieron el manifiesto, acusando una sociedad puritana, independiente, ellas mismas dicen que Harvey Weinstein merecía lo que le ocurrió, pero que estamos, digamos, pasándonos de la raya, pero este puritanismo que estamos viviendo tiene que tener un origen. En mi opinión, no sé qué opinas tú, pero pienso que el surgimiento del SIDA fue como el primer paso devastador hacia allá. Es decir, yo desde la primera vez que tuve una relación sexual, en mi cabeza estaba la posibilidad de infectar medicina, porque había explotado el asunto tres años antes. ¿Tú crees que sea esa por lo menos una de las razones? Mira, sí fue un... las enfermedades venéreas desde que existen han sido denominadas como castigos divinos, acuérdate, y hasta la gonorrea y la sífilis, hasta que llegó la penicilina y las cortó y poniendo a pensar a la gente si entonces el castigo divino era o no era, si con una dosis de penicilina te la podías parar. Y literalmente hay, pues que no lo digo Horacio, y tú que son expertos en teatro, espectros, ese es todo el... de Ibsen, ese es todo el... el background que hay atrás de la obra, ¿no? Por supuesto, el doctor... La herencia de la enfermedad venérea en el hijo. El doctor Stockman, me parece que es el doctor Stockman. Se me mezclan los personajes. Ajá, y que es que es la condena familiar, ¿no? Que no se pueden despegar de ella y toda la obra está sustentada en la tragedia de haber heredado el pecado del padre, literalmente, de un padre que además es odiado. Entonces, las enfermedades venéreas siempre han tenido eso y efectivamente, cuando llegó el SIDA, que por algo, además, no tiene... no han querido sacar la cura para que continúe siendo un castigo, sí frenó la vida sexual de golpe y le infundió muchísimo miedo a la sociedad. Ajá. Justamente por eso, actualmente, sí se ve como una forma de sexo seguro a la computadora. O sea, el boyerismo... Ah, claro. ...está establecido ya como una forma de sexo seguro. Sí. Eso es una... entonces, acuérdate de la campaña, por ejemplo, que Laura Bush, la esposa de George Bush, hizo acerca del SIDA en África. Ajá. Era el abstencionismo. Ok. Sí. Entonces, sí tenemos unas bases ahí muy claras de miedo a la sexualidad. Y una cosa es miedo a la sexualidad y otra es miedo a la enfermedad. Sí. Porque definitivamente enfermanos nos podemos enfermar de un montón de cosas. Sí. O sea, este, vivimos en un medio agresivo. El cuerpo humano para eso tiene sistemas, este, de anticuerpos y sistemas inmunológicos para poderte curar. Sí. Solo de lo que la ciencia no te pueda curar o de lo que la ciencia te enferme. Bien. Porque también tenemos una ciencia que se ha dedicado a enfermarnos. Este, bueno, ahorita te pregunto más. Aris, ¿cómo estás? Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos, este, en entrevista con Avelina Lesper. Avelina, bueno, ya planteamos que el puritanismo, que es el caso Harvey Weinstein, genera, pues, todo un escándalo, todo un movimiento. Esto, tienen razón en meterlo a la cárcel, o bueno, en... No lo han metido a la cárcel. Tienes razón. Bueno, me dio razón. El señor está libre, tanto que ayer le dieron una cachetada en un restaurante. Sí, sí, sí. O sea, él se fue a recluir en una clínica de detox. Está libre, 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 libre. Tienes razón. Bueno, pero está siendo, está siendo, este, socialmente, sumamente castigado. Y lo merece, pero, ¿eh? Repudiado. Repudiado. Ok, pero aquí hay varios puntos interesantes. Primero, situación de las mujeres y de las personas, digamos, vulnerables en el mundo. Primera cosa. Segunda cosa, el poder. Tercera, segunda cosa, el poder. Tercera cosa, el puritanismo. Ajá. Cuarta situación, la doble moral. Sí. Es decir, todo esto mezclado es un caldo de cultivo para lo que estamos viviendo ahora. Sí. Que como bien lo dice, este, Adelina, podemos acabar en el medievo. Es decir, si analizas, por lo menos, la historia de, de Occidente, ha habido más represión sexual que libertad. Sí. Por lo menos en los siglos recientes. Sí. Desde el medievo para acá, piensa. Bueno, las religiones monoteístas son altamente represivas. Totalmente. Claro, claro. Lo que pasa en, gran parte del dogma está en la, en situar a la, a la, la relación afectiva, erótica. Ajá. Como un enemigo. O sea, el sexo es para poblar al mundo. Nada más. Nada más. Nada más. Y de hecho, este, se justifica como tal. Es, 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 esto es todo. Y yo creo que el problema es justamente que se está trastocando la naturaleza humana. Y, y ese aislamiento lo que nos va a volver, obviamente, en contra, en, en contraparte es que nos va a volver más agresivos, más degenerados. Ajá. Y este, y más reprimidos. Una sociedad con serios problemas psiquiátricos, que bueno, y, y digo psiquiátricos porque la psiquiatría sí es una ciencia, porque la psicología es de charlatanes. Vamos a decir, no, de verdad, de verdad, o sea, eso es una pseudociencia. Ajá. Pero la, la, como, como tratamiento y como enfermedad sí se está, sí se va a generar un daño social muy grande. Y ya no digamos, por ejemplo, las manifestaciones, este, artísticas y culturales. O sea, sí, simplemente el arte, entonces, ¿qué? Ya no vamos a poder leer al Marqués de Sade, ya no vamos a poder ver lo que están haciendo de que era descolgar a Balthus. O sea, o sea, o sea, oye, ahorita Woody Allen, por ejemplo, que la discusión en, en la red y muchas, muchos articulistas, mujeres, están diciendo que ya no pueden ver sus películas y ya no lo ven igual. Ah, es que, dime Fausto, es que es absurdo. O sea, te vas a poner entonces a, a juzgar literalmente la vida de las personas para aceptar o no sus obras. Entonces, no vas a ver, por ejemplo, no vamos a reconocer que Roman Polanski es un espléndido cineasta. No, pues sería ridículo Pero lo están haciendo Exactamente De Carmen De Carmen De Vicet La ópera En Italia En que ella lo mata a él Ella mata al final de Carmen Qué ridículo es Hay una cosa A una artista no se le puede juzgar Por su vida sexual Sino por sus obras Ahora Pregunto una cosa Ese puritanismo Va encrechendo Como diría el Buki ¿A dónde vamos a parar? ¿En qué vamos a acabar? ¿Nos vamos a convertir en unos depravados? En que todo mundo va a utilizar Me tocó un pezón A la cárcel, a la horca ¿Se va a convertir esto en una mezcla Entre las brujas de Salem Y Saló? Es que eso es justamente el problema Eso es justamente el problema Que mira Además Uno siente de inmediato la frontera Entre una agresión sexual Y un acercamiento romántico Entonces yo creo que No distinguir la frontera Entre una cosa y otra Si nos va a generar Un gran hueco de afectividad ¿Por qué? Porque es que es una realidad O sea, somos seres humanos Necesitamos el contacto De otra persona Necesitamos este De la De esos afectos Ya no vas a poder leer Un poema erótico ¿Por qué? Porque vas a negar Que entonces vamos a negar Que tenemos cuerpo Vamos a negar Que tenemos zonas erógenas Vamos a negar Que nuestra naturaleza Simplemente Todo el acercamiento Que tenemos Por eso nos dividimos En eros y en tánatos El acercamiento Que tenemos placentero Hacia muchas cosas De la vida Que tenemos el placer De comer Que tenemos el placer De ver arte Que tenemos el placer Estoy hablando de placer Sí Placer De un acercamiento sensual Hacia la vida De un acercamiento gozoso De un acercamiento Entonces ¿Qué vamos a pasar? ¿No la sufriendo? O sea, no vas a poder Este Gozar de la vida Y no vas a poder sentirte Este Dichoso y satisfecho De escuchar música Por ejemplo Ahora Coincido Pero ¿Por qué? Que era Bueno He estado como llevando El asunto hacia allá ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene este Puritanismo ahora? ¿Por qué 2018 2017? ¿Por qué Asoma la cara En este momento? Bueno, porque literalmente Se salieron del closet Ok Mira Eso fue una cosa Muy interesante Que sucedió En Durante Y que es muy bueno Que haya citado Lo del SIDA De alguna manera El puritanismo Lentamente Se fue metiendo En el closet Se fue metiendo En el closet Desde los 70's Porque la sociedad Se volvió cada vez Más abierta Y la sociedad Tuvo más búsquedas Este Revolucionarias Y humanas Y Y empezó a decir Muchísimas cosas La liberación sexual Que dice en los 60's Exactamente Exactamente Ajá Vino muchísimo de eso Simplemente A las mujeres Nos dieron Este Una cosa así Increíble ¿No? Que fueron los sistemas Este Anticonceptivos Este La píldora Ajá Que Que se dieron Además abiertamente Y luego Posteriormente Los Los dispositivos Y las cirugías Los hombres Empezaban a hacer Vasectomía Entonces Que Que justamente Una de las razones Por las que está También tan perseguida La homosexualidad Es que es una Franca sexualidad Placentera Que no hay Una búsqueda De reproducciones Claro Esa es una De las cosas Por las que está Tan castigada Porque ahí Si no hay vuelta De hoja Ahí lo haces Por puritito gusto Claro Entonces es muy Diferente A que siempre haya Con En una pareja Heterosexual Siempre hay el riesgo De que Ah bueno Ahora si que Lo hiciste Te jodiste ¿No? Ahí 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 está Ahí está El producto Con tus ojos Y con tu Boquita Entonces Si entonces Dicen No Pues vamos A reprimir Esta forma De sexualidad Que si encontró La manera De vivirlo Exclusivamente Por placer Ese es Todo Ese es Muy grave Es muy fundamental Entonces Todo esto Siempre había Se empezó A meter En el closet Se empezó A meter En el closet Se empezó A reprimir Se empezó A reprimir Hasta que Ahorita Lo volvimos A sacar Con Los puritanos Que ganaron En Estados Unidos Que además Es una Contradicción enorme Que a un ser Tan ordinario Lo hayan elegido Los puritanos Como Trump Si 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 Un ser Eminentemente Ordinario Pero es que Hay una razón Entre más puritano Eres Más ignorante Y visceral Eres Claro Entonces por eso El candidato idóneo Era Donald Trump Y por otro lado Yo también creo Que como Hollywood Al sentirse tan libres Tan intelectuales Y tan en contra De Trump Provocaron Que gente Del equipo De Trump Nada más Jalara un hilito Que era Harvey Weinstein Que había caído De la gracia De los más poderosos Seguramente Porque además Si aquí en México Ocurre así Allá que es Primer mundo Ocurre peor Ajá Y de ahí Como 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 Fichas de dominó También tiene que ver Con eso Porque mira Si te pones a ver En En la realidad De los seres humanos En muchas ocasiones Cuando tienes el poder Puede ser lo peor Y no ocurre nada Cuando caes De la gracia Del poder Te convires En el árbol caído Del que todo mundo Hace leña Entonces aquí Fueron varias cosas Que contribuyeron A que el caldo De cultivo Se diera Los años En los que las mujeres Fueron Usadas Si por supuesto Pero también El que Harvey Weinstein Haya caído De la gracia Y entonces Con el hashtag Me too Se convirtió En la letra escarlata Te la pongo Y además Operaba Perfectamente Tú nada más Ponías una denuncia Era inmediatamente creída Y la persona en cuestión Recibía descrédito En ese instante Nadie se ponía A reflexionar Antes de mandar a corte Explícale a la gente De la novela De la letra escarlata ¿De qué se trata? Bueno No es tan sencillo Al ponerte una letra escarlata Te están visibilizando Como No, no, no Pero al decirlo Es porque hay una novela En la que Ah, la letra escarlata Es una mujer Que es adulta Señalada Sí Y le ponen una A De color rojo Sí Para que todo mundo vea Que es A eso se refiere Digo Para que no se ve Ah, bueno Que es la letra escarlata Lean la letra escarlata Sí, exacto Pero sirve Es más La letra escarlata Está ubicada en el renacimiento Exacto O sea ¿Qué estás hablando? Sí Sí, exactamente Pero estamos Vamos No vamos para el renacimiento Vamos para el medievo Exactamente Vamos para el medievo Ese es El punto Que El retroceso Al que estamos Regresando Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Está aquí Abelina ¿Qué estás escuchando? Dispara Margot Dispara En MBS 102.5 En el entretenimiento Estamos contigo Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Abelina, querías decir Un par de cosas Sí A esto que tú mencionas De por qué se salió Ahorita el puritanismo Del closet Y yo creo que es una Son dos motivos O sea Son dos cosas Que tienen que ver No con motivos Pero uno es motivo Y otro tiene que ver Que sí está muy ligado Con todo Con toda esta provocación Hay muchísimos estudios Que dicen Que una persona Que no tiene relaciones amorosas Y que vive sola Son muchísimo más productivas Porque entregan más tiempo Al trabajo Que no entregan a sus parejas Ni entregan a sus vidas personales Ajá Entonces ahorita Que el neoliberalismo salvaje Y que el capitalismo salvaje Nos ha visto Este horrible Horribilísimo término empresarial De capital humano Que es literalmente así De que sácale dinero a los humanos O sea Somos para eso Somos bestias de trabajo Simplemente para el capital Entonces yo creo que Para el capital Sí funciona muchísimo Que la gente No pierda el tiempo En enamorarse Azotarse Y que nos lo digan aquí A todos los cinco reunidos Que somos así bien apasionados Y ay Estoy cortándome las venas Y no sé qué O sea Que no le pierda el tiempo En enamorarse En apasionarse En no sé qué Al capital Le funciona muchísimo eso Entonces sabes que Es malo Esa gente Literalmente Dicen que no quiere Regresar a sus casas Porque su casa Este No está Ahora sí que Ni el canario Para contestarles Ajá Entonces este Que no quieren Regresar a sus casas Que prefieren Hacer horas extras Y quedarse en las oficinas Este El problema De aislamiento Que hay en Japón Que hay en los países De primer mundo Porque la gente Se dedica A trabajar Nada más Y están muy depravados En Japón Es el país donde menos sexo Tienen Porque no hay tiempo Hay una cosa También de lo que dice Adelina Lo que acabas de decir Es una revelación Tienes toda la razón Oye pero también hay algo Interesante Perdón El antro más depravado Que yo conocí en mi vida Más depravado Lo encontré en Guatemala Donde Donde a la una en la mañana Se acaba la actividad nocturna Porque la gente tiene Porque son conservadores El más depravado Y he ido a ver Europa del Este Todo El más depravado Fue en Guatemala Y otra cosa ¿Qué piensas De el manifiesto De las francesas? ¿No es genial? Es que está muy bien Que lo hayan dicho Porque sabes que Además Vean quién lo firma Catherine de Neub Que firmó Bella de Díaz Exactamente Que trabajó junto de Buñuel Horacio Tristana 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 de Buñuel Claro Que habla De 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 todas esas Este Nebulosas Este Sexuales Que se convierten En visiones artísticas Tan Tan fuertes Oye Uno de los puntos Que dicen ellas Es el discurso O sea Que ya no puedas decir nada Porque tienes miedo Y dicen Nosotros como artistas Nosotras como artistas Trabajamos en En decir Entonces Es muy delicado Reprimir Es muy delicado No decir ¿No? Por algo políticamente correcto Abelina ¿Alguna última cosa Que quieras decir Antes de despedir el programa? Bueno Aparte de que te lean En abelinalesper.com Pues que Que los seres humanos Ni somos costales De carne y hueso Como nos quiere ver Muchísimas partes De la ciencia Y somos máquinas Nada más de trabajar Yo creo que los seres humanos Somos seres Infinitamente sensibles Que necesitamos Amar Y necesitamos amar En una totalidad Amar nuestro entorno Amar nuestro cuerpo Amar lo que podemos disfrutar Y que eso Definitivamente No lo pueden reprimir Bien Concluyo yo Y tú me dirás Si tengo razón Yo de repente pensaba ¿Por qué surge Este puritanismo? No Al parecer el puritanismo Al igual que la guerra Al igual que la violencia Son la norma Hay que tratar de impedir Que vengan Pero están ahí Son como enemigos eternos Sergio Concluyo eso ¿Verdad? ¿Qué es lo que mejor sustituye al sexo? La violencia La violencia La violencia Y son mecanismos de control Entonces Claro Los tiranos que quieren Eternizarse en el poder La guerra La violencia Y el puritanismo Estarán ahí siempre No es que hayan surgido Estarán ahí siempre Y está en nuestras manos Luchar contra ello Y ¿Estás de acuerdo con lo que estoy concluyendo? Perfecto La gran 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 Abelina Abelina Lesper Que es un honor que esté aquí Este Por lo menos una vez Una vez al mes vamos a intentar Que es más incendiaria que nosotros Fíjate nada más Es tremenda Es tremenda Por eso te queremos Este Vas a estar Vas a estar Vas a estar en En España En febrero Casa América Casa América ¿Cuándo das una conferencia ahí? A mediados de febrero Voy a dar una conferencia En Casa América Por ahí del trece del quiche de febrero En mi blog Abelina Lesper punto com Van a ver las fechas y la invitación Bien Muchas gracias Este Jimena Si la estaban esperando Pasó en la primera hora Por esta ocasión nada más Bajen el podcast No sean nevones Digamos todos adiós Adiós Se quedan con la gran Pamela Cerdina Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margot Disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón MBS 102.5 presentó Dispara Margot Dispara Con Sergio Zurita Y Horacio Villalobos En el entretenimiento En el entretenimiento Estamos contigo